Música Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si fuera tu novio, yo lloraría, pondremos maquillaje, escucharemos grimo, tomaría selfies contigo, hablaríamos sobre nuestros sentimientos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.